muy buenas de youtube y un nuevo vídeo de sanskrit valhalla continuos la caza de esos fanáticos de la orden que nos quedan pendientes nos quedan como 7 así que vamos a ver el rumbo al siguiente por nivel siempre 220 280 340 250 220 280 y 280 bueno pues como que nos da igual ya al nivel casi casi 220 280 pasa por ver seis y de ilusiones un nórdico fornido se enorgullece de su barba pelirroja está teñida con la sangre de mis víctimas suele decir barba barba no le veo yo la verdad es un amigo fiel de bileta evite la pite la murió y tela a bitela a bitela a nuestra tela una muerte y tela se ha vuelto a bitela a bitela a 1 vamos al mapa 280 280 esto nos tiene que costar un poquito un poquito ya 340 es el máximo bueno de 90 a 280 tiene que notarse el anterior hicimos 2 de 90 pero ya hemos eliminado uno de 160 antes de lo del vídeo anterior y a los tres primeros fanáticos pues hemos sufrido mucho hayas anotado que por por ejemplo es más fuerte aparte las raciones y eso hace mucho también el equipo las runas no las he tocado mucho supongo que tengo mejores runas que las que llevo ahora mismo comentario podemos ser arco rápidos raudos bueno ahí podemos pegar una runa más nada más puesto bueno ahí ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! Voy a hacer una embestida más todavía. A dos. No encuentro muro. ¡Ahí sí! ¡Uno merezco! Aquí suben unos dos puntitos de habilidad. En estas antiguas colinas yacía y rezaba porque el follaje me cubriera. Por poder taparme con él como si fuera un manto. Y unirme a Kernunos en un lecho de hojas. La ropa me he desconocido. Cántame. Cántame al oído. El crujir de tus huesos pisoteados. Dos puntitos de habilidad. Que lo vamos a subir. Y tenemos el lado amarillo casi, casi. Me quedan tres puntos de habilidad para tener completado el lado amarillo. ¡Bien! Solo me quedaría el rojo. 3,48. Inventario. Podemos mejorar alguna de las armas que llevamos encima. Porque me quedan todavía slots. ¿Veis? El casco aquí me queda un slot. Pernito 11 y titanio tengo 5. El escudo también. 19. El hacha. 19. Y se me quedan unos cuantos. Bueno, el arco de éste no es el oficial. Que llevo siempre. A ver. Vamos a la orden. Vamos a por el siguiente. Vamos a eliminar este lado derecho ya. Cali. 2,80. Pena grande es un ermitaño que vive en el bosque y se mantiene inmóvil hasta que los pajarillos se acercan a él. Entonces los estrangula y se alimenta de su carne con alegría de ser pleno. Pero los pajarillos no creo que te alimenten mucho. Pero vamos a por ti. ¿Dónde estás? Cali. Zona inexplorada casi casi. El trocito que me queda del mapa. Aquí parece que salimos encima de una torre en una colina grande. Tengo que cruzar el mar. Sí. Ahora me está saltando lo de la... Lo del medallón. Tremendo. Ahora del juego. La partida que vamos a usar. Porque nada, va a ser un poco rollo. Si disfrutamos un poco de los paisajes. A por otro fanático. No solo esos. Mira, viene a por mí este. Qué guay. Jokalín se le quita menos ya. Jokalín se le quita menos ya. Tiene una puntería muy mala el tío. Tiene una puntería muy mala el tío. Ni me muevo. Falla todo. Buah tío. Me he quedado sin flechitas. Qué guay. O le... Iba a decir ni me toca. No se cae este. No se cae. Oooo. Ya está. Pensaba que ni me iba a tocar. venga pajarillo este sí que tiene barba el otro no tenía barba pero era una descripción y luego no era acorde a lo que decían no entiendo bueno pues otro menos vamos a salir de ahí esto ha sido rápido vamos a por otro lateral derecho por completo vamos por este mismo Oscar hendido Oscar tan delgado como falso procede de una familia de vinticultores le gusta espivinar el codo después de una buena cuchillada el podón le confía la implementación de sus planes vamos a ver dónde está esto Oscar ahí estamos en Lincolnshire vamos sin flechas a estos ya he visto me gusta darles darles un poquito las defensas antes de antes de ir a por ellos hacemos sin flechas este baja caballito baja caballito no me he tirado el pantano guarde solo llevo una flecha no me visiten en una capital ni nada los soldados los ambos de ellos también 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 estos soldados siempre van por los caminos yo los caminos los he evitado mucho voy a dejar de perder un poco de vista a estos soldados no quiero que me vayan molestando me mardío mardío Vale, le voy a dar los toques, recuperamos. ¡Suscríbete al canal! No, no aprovecha nada, ¿eh? ¿Me está ganando? No consigo resistencia. ¡No! ¡No! No dejes que te cures. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor que no me vean aquí, como en la capucha valdrá. Es que vas a estar peleándome. Bueno, he usado esto en todo el juego. Vale. No lo borráis, tampoco lo he usado. No sé si hay menos que comprar. Hola, hola. De esto nunca sobra. Muy bien. Sí, infundirás miedo en los corazones de tus enemigos. Cuídate mucho por esos mundos. Hasta más, Beth. Debo marcharme. Vale. Más inventario. Puedo mejorar algo. No, todavía no. 11, me falta uno. Vale, vamos a por el tipo este. Será el último que hagamos en el vídeo de hoy. No me gusta que en las ciudades tiene el piloto automático el caballo. Es decir, limitar la velocidad. Está bien, para que no vaya desarrollando la gente. Pero tampoco... Oh, Dios. No me parece del todo acertado. Hace flechitas de cazador. Tenemos. Será Buden, ¿no? Písale. Vamos. 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 No, no, no. Vamos Ya no se diga No, foto no ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces acudí a él en busca de consejo y orden? No posees honor Un verdadero señor no te perdonaría jamás No puede Si es así, acudiré a Woden, Tiw y Funor Acudiré a todos los dioses hasta que me concedan el perdón Darás vueltas en vano hasta hundirte en la miseria Dos puntos de habilidad más Ahí os cae, nosotros nos hacemos más fuertes Tres cincuenta Ah, me falta uno, salto al rojo ya Ya termino a este lado Vale, pues la orden, solo le quedan tres fanáticos Y poca cosa más Luego ya iremos buscando las pistas de este Dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¿Cómo es la información de este? ¿Qué es la información de este? Si está más que muerto Vale, pues me quedarían diez Diez de la orden Al eliminar a los tres fanáticos que me quedan Yo pensaba que me van a dar más pistas de esto Muchos trabajan para ello, si hay más Pero bueno, lo dejamos aquí entonces Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dicho, regaláis Suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!